Vale, ya está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar ahí otro mes más. También nos toca hablar sobre un valor que es la inclusión, un valor que es muy amplio y que en cierta medida hemos tenido que priorizar la información. Y luego, siguiendo un poco la estrategia de las anteriores, vamos a hacer una perspectiva neurológica, una aproximación neurológica a la inclusión, una aproximación pedagógica y luego estableceremos unos prácticos, algunos de los cuales han sido presentados por vosotros. Y luego lo que queremos probar es dejar un caso abierto para tratar de hacer una especie de mesa de redonda virtual entre todos para ver qué os parece ese caso práctico y ver si esa estrategia, aunque sea de manera virtual, pues nos da algo más de feedback a todos. Entonces, si hacemos una aproximación neurológica a lo que es la inclusión, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta... Ander, pasas, por favor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier concepto de inclusión, ¿no? Podríamos definirlo como la actitud, que nos quiere decir que es algo proactivo, integrar a la diversidad y a las diferencias individuales, ¿no? Debiendo de dos premisas, que quizás es que no existen dos personas que aprendan, que piensen, que sientan, que actúen y que decidan lo igual. Y para mí lo más importante desde el punto de vista neurológico es que como educadores, entrenadores e incluso como compañeros, somos modificadores de la actividad cerebral y podemos cambiar con la práctica repetitiva la estructura, la química, la actividad eléctrica del cerebro. Es decir, no tenemos que perder la idea de que todo lo que vayamos a hacer va encaminado, o si queremos encaminarlo evidentemente, a modificar una estructura, sabemos que es modificable, que es el cerebro, para dejar una huella, dejar un pozo y que a largo plazo, aquello en lo que estamos interviniendo, se cambie, ¿no? Pero, claro, para poder hacer eso tenemos que hacerlo bien y tenemos que tener en cuenta, primero, cuál es nuestro punto de partida. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que saber dónde estamos. Es decir, tenemos que saber si estamos en un colegio y entonces es un proceso... educativo muy distinto, a si estamos en un club de fútbol o a si estamos en una actividad extraescolar de un colegio o estamos... Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro punto de partida para la integración. Y, si queremos integrar, ¿qué es lo que queremos integrar? ¿Queremos integrar un deportista que tiene una determinada problemática? Queremos integrar a alguien con un riesgo de exclusión social y tenemos que combinarlo con algo que para mí es... Que es difícil encontrar el equilibrio que es con la competición, ¿no? Porque, dependiendo de dónde estemos nosotros, los requerimientos de la competición, pues quizás pueden hacerlo más complicado. Pero, para poder nosotros trabajar en el sentido de la integración, debemos reconocer la diversidad como enriquecedora y positivo para nosotros y para nuestro grupo y para los deportistas. Será muy difícil que nosotros convenzamos a los deportistas de lo bueno que es la integración si nosotros no nos lo creemos. Debemos buscar estrategias para fomentarla, primando la equidad e identificando las barreras que hacen que esa integración cueste más, ¿no? Y, como idea o estrategia, debemos buscar la presencia, la participación y el éxito de todos, no solo del grupo ni de algunos del grupo. Y, para este concepto en concreto, prestar mayor atención a aquellos deportistas, pues que están en riesgo de seguir esa estructura. Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista neurológico, la siguiente, sabemos que el cerebro tiene una gran capacidad para modificarse en los deportistas de cambio. Es decir, si nosotros ofrecemos al deportista un cambio, el cerebro puede adaptarse a él. Todo el mundo lo entiende y seguro que yo creo que ya lo he comentado en estas sesiones, cuando hablamos de un cambio a nivel de movilidad. Es decir, Rafa Nadal juega al tenis con la curda, pero él es diestro. Entonces, su cerebro tiene la plasticidad suficiente para cambiarse. Y todo eso la gente normalmente lo entiende cuando hablamos desde el punto de vista de movilidad. Pues exactamente igual ocurre con diferentes estructuras. Bien, pueden ser cognitivas o bien pueden ser los sentimientos o los valores, como en este caso la integración. Y además, sabemos que lo inesperado genera una liberación de dopamina que modifica un circuito cerebral. Es decir, si yo le pido al deportista algo inesperado, precisamente porque no es esperado, porque el deportista no lo espera, su cerebro va a agregar una serie de neurotransmisores y le va a hacer entrarse más. Es decir, si yo todos los días entreno de una determinada manera y quiero generarle al deportista un cambio, puedo hacer sin previo aviso un cambio en la estrategia de entrenamiento o un cambio en la estrategia de integración, pues porque va a venir a entrenar fulanito o cualquier estrategia, lo que hace que genere más dopamina. Y esa dopamina, como veis, se activa, lo que activa es la parte frontal, la parte más morada que tenemos en la imagen, que es lo que hace pensar más al deportista. De tal forma que con esa actividad inesperada vamos a tratar o vamos a empezar a generar un circuito cerebral distinto a nivel frontal que va a hacer que el deportista lo piense sobre lo que ha estado trabajando. Muy importante también, el sueño va a fijar esos cambios que haya tenido. El sueño a la hora de fijar conceptos, de fijar cambios a nivel cerebral, es importante. De tal forma que va a aprenderlo para mañana. Es decir, si nosotros queremos integrar a una persona que le cuesta hablar, por ejemplo, porque tiene una cierta problemática o queremos integrarlo más en el grupo, nosotros podremos generar una actividad totalmente inesperada para el deportista. Por ejemplo, hoy no vamos a entrenar a badminton y lo que vamos a hacer es, cada uno va a dar una rueda de prensa, por ejemplo. Ese cambio va a hacer que los circuitos cerebrales de todos, pero también el que tenemos que integrar, cambie. Y, como ya hemos hablado también, va a haber unos circuitos en espejo. Es decir, que lo que más le cueste va a estar unido al grupo y el grupo va a tirar hacia arriba de él. Entonces, de esta forma podemos generar cambios a nivel cerebral y podemos fomentar la integración, principalmente, inicialmente, diría yo más que principalmente, con elementos de sorpresa que no esperen. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos cómo el deporte es un claro catalizador de todos estos cambios que hemos estado hablando. Y, como tal, también de la inclusión. El deporte sabemos que aumenta una sustancia que se llama el BDNF, que es el factor de crecimiento neurotrófico, por las siglas en inglés, que genera un caldo de cultivo perfecto en el cerebro para que crezcan las neuronas y crezcan las dendritas. Nosotros, haciendo deporte, estamos generando en el cerebro del deportista un sustrato perfecto para que las neuronas y las dendritas crezcan. Con lo cual, si nosotros somos capaces de trabajar patrones que permanezcan en el tiempo, el deporte va a hacer que eso se fije. Mucho más que si no estuviéramos haciendo deporte de borgol. En cierta medida, tenemos esa ventaja para dejar huella en el cerebro de los deportistas. A pesar de que el deportista se va a focalizar en lo físico y se va a olvidar de otros circuitos, pero nosotros, digamos que le estamos engañando para activar esos circuitos. Y tenemos la capacidad de hacer tareas duales. Eso significa hacer dos tareas que, por sí, tienen un fin independiente, pero que las podemos hacer del mismo tipo. Nosotros podemos andar y podemos hablar por teléfono. Eso sería una tarea dual. El deporte de nosotros podemos fijar esas tareas duales o trabajar esas tareas duales. Por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo de carrera continua al tiempo que el deportista tiene que nombrar los nombres de tres jugadores del equipo, por ejemplo, que jueguen o que sean curvos, ¿no? Activando no solo lo físico, sino también lo cognitivo. Y eso está haciendo, cuando utilizamos las tareas duales, hace que circuitos más complejos se activen. Con lo cual favorece todo esto que estamos hablando de fijar cambios de... Y además, en cierta medida, el deporte equipara a todo el mundo. Es decir, si tú juegas al baloncesto, las reglas del baloncesto son para todos iguales, ¿no? En el baloncesto son 5 contra 5. Es decir, hay cierta equiparación, con lo cual los cerebros también se equiparan. En resumen, con una actividad física somos capaces de generar unas tareas que cambien no solo lo físico, sino también lo físico y lo cognitivo y, por lo tanto, podemos cambiar el patrón del cerebro. Pero, si pasamos al siguiente, el concepto de la inclusión o de la exclusión es algo que principalmente es individual. Es decir, el sujeto tiene un evento que él interpreta como una exclusión. Cuando eso ocurre, que es lo que está ahí como en color carne, hay un proceso intrapersonal. El sujeto tiene una detección, una aproximación y una regulación y sobre eso él establece una serie de opciones. Si esa persona se ha sentido excluido, puede tratar de hacerse fuerte y cambiar o no darle mucha importancia y acercarse hacia un cambio de... tratar de revertir esa exclusión, ayudándose de otras personas. O bien puede tratar de hacerlo uno propio, que es lo que vemos en azul, o bien puede adoptar comportamientos antihistros. Porque esa sensación de exclusión, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la percepción es de esa persona. Podemos pensar que esa actividad no ha generado exclusión social, pero no es nuestro cerebro el que lo ha sentido. Entonces, hemos que estar muy al tanto porque a veces cosas que a nosotros no nos parecen de exclusión, pues a otros sí. Como un ejemplo, pues hay que recoger el material y decimos siempre, o se quedan siempre los mismos recogiendo el material, ¿no? O habichamos siempre los mismos. Pues o cada vez que decimos que hay que traer los petos para el siguiente, mandamos siempre a los mismos, ¿no? Pues eso puede hacer que a ciertas personas se sientan excluidas, aunque nosotros no tenemos la intención de hacer ese ejemplo. Por eso digo que lo importante es lo que ocurre en el cerebro de la persona que se siente incluida y tenemos que ser capaces de detectarlo, ¿no? Y lo más importante de todo es que esto, estas experiencias generan un almacenamiento de información, de tal forma que ese cerebro luego cuando se vaya a enfrentar a una nueva situación, puede llegar a tener esa sensación de estar excluido por las experiencias. Entonces, fijaros como en la siguiente diapositiva lo que puede ocurrir en un cerebro que se ha sentido excluido respecto a otro. Porque esto es un estudio que hicieron en una investigación, sujetos sanos a los que, sin avisarles, les generaban un entorno y a unos los dejaban excluidos. Y veis que la exclusión activa muchas áreas cerebrales de una manera involuntaria, normalmente a nivel frontal, que es donde más se razonan las cosas, genera una sensación de daño, un pensamiento continuo de por qué yo estoy excluido, ¿no? Y esa sensación de exclusión hace que se generen redes neuronales de exclusión regional. Es decir, que ese sujeto los está marcando no solo ya para nuestra actividad, sino para las actividades en otros escenarios, etc. Nosotros como formadores, educadores, entrenadores, somos capaces de tratar de detectar esto, porque evidentemente la actividad cerebral no la vamos a detectar, pero sí que podemos detectar comportamientos del deportista que pueda sentirse no integrado. Porque si nosotros somos capaces de intervenir en fases tempranas, no vamos a dejar que estos circuitos se perpetúen. Y porque un circuito, cuanto más tiempo esté perpetuado, más tiempo esté activado, más difícil va a ser reventido. Entonces, tenemos que tratar de intervenir de forma temprana para que esto no ocurra. ¿Qué signos podemos tener de esta activación de estos circuitos? Podemos tener un aislamiento. Si es un deporte colectivo, si vemos que no se relaciona. O si vemos que se relaciona siempre con los mismos y los mismos no la hacen. Podemos tener alteraciones conductuales. Podemos tener negación a acudir a esto. Podemos tener, evidentemente, bajo rendimiento deportivo. Tendremos que tratar de detectar eso. Para tratar de intervenir pronto. Porque si intervenimos pronto, los circuitos que acabamos de mencionar no se van a activar. Y, por lo tanto, no vamos a revertir esa exclusión, por lo que sea, la inclusión. La siguiente. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Juegos clave en la inclusión. Porque en el juego, digamos que el cerebro activa otras áreas cerebrales que pueden minimizar esos circuitos que se activaron por la inclusión. Entonces, tenemos que buscar aquello que une. Tenemos que alentar la consecución del objetivo común, grupal, más que el objetivo individual. Tenemos que hacer una estrategia que ha funcionado bien. Tenemos que hacer una estrategia que creemos o puesta en un riesgo de exclusión. Y luego ha pasado bien un ejercicio. Podríamos repetir ese ejercicio. Buscar aquellos aspectos que destaquen y poner ejercicios encaminados a ello. Poner el ejemplo del entrenador. Esto lo digo en todas las charlas porque es fundamental que el entrenador, educador, vea en ello y lo detecte y sienta que lo está haciendo. Crear alianzas con otros compañeros, aunque sean explícitas, sí que nosotros las generemos sin que el resto sean conscientes. Ensalzar el respeto a las normas. Enfatizar que el fin no justifica los medios. Es decir, lo que no podemos es, como fulanito no es bueno o fulanito no es tal, no me sirve para mi equipo, el fin no justifica los medios. Es decir, daños desde el equipo que tenemos y con esto es lo que vamos a hacer. Y marcar el respeto al contrario. Y muy importante pensar en el sistema de recompensa. El sistema de recompensa cerebral, si nosotros obtenemos una recompensa, nuestro cerebro se siente bien, genera una serie de neurotransmisores y eso es bueno para meternos dentro del grupo. Pero ojo, porque no todos tienen el mismo sistema de recompensa. Ni el entrenador, ni todos los jugadores o deportistas tienen el mismo sistema de recompensa. Podemos pensar equivocadamente que al ganar un partido es una recompensa para todos igual. Y no es así. Quizás hay un jugador que su sistema de recompensa pueda ser, vamos a poner, haber jugado junto con el capitán del equipo, por ejemplo. Independientemente del resultado. O sea, tenemos que ver cuál es el sistema de recompensa de esa persona que creemos que puede estar en riesgo de exclusión o que queremos incluir en el equipo. Por eso, adaptar la recompensa de forma individualizada. Y quizás la recompensa pueda ser mucho más en un entrenamiento o que en un partido. Pero siempre teniendo el límite del sentido común. Lo que no podemos hacer es perder los papeles y perder el respeto a las normas y perder el sentido común por tratar de incluir a la persona. Es decir, no se podría, por ejemplo, admitir faltas de respeto para que otra persona esté incluida. Y si podemos añadir un componente emocional, mucho mejor, porque las emociones lo tienen. Y al hilo de esto, comentaros que cuando uno se siente excluido, todos esos circuitos que hemos dicho antes, es algo malo, es algo negativo. Y todos tenemos la experiencia de que lo negativo se queda mucho más fijado que lo positivo. Y para terminar mi parte, comentar que, como ya hablábamos en el sentido de pertenencia, que todo esto que estamos hablando acaba generando una identidad personal. O sea, que va mucho más allá de nuestro deporte, de nuestro entrenamiento. Dentro de la pertenencia a diferentes grupos de identidad individual, genera la identidad personal. Con lo cual, estamos marcando en cierto dominio, o se está marcando ese deportista para el desarrollo personal del resto de sus años. Entonces, el trabajo que nosotros podamos hacer en esta fase, hablando de cadetes juveniles, pues es un trabajo que va a tener una repercusión muy importante. Vale. Bueno, muchas gracias, Manu. Buenas tardes a todas y a todos. Ahora vamos a tratar el tema de la inclusión desde la perspectiva pedagógica. Cuando he estado preparando esta charla, he revisado muchos trabajos, y he querido aquí sintetizar un poco algunos titulares que he encontrado, tanto en trabajos más divulgativos como otros trabajos con base más científica, en repositorios de revistas, etcétera. Y es que me ha llamado mucho la atención que hay muchos trabajos que hablan de la inclusión como si fuera algo utópico. ¿No? La inclusión es un concepto que se invoca pero no se practica. ¿Eso qué significa? Que se habla mucho de la inclusión. Hoy en día se habla muchísimo de este tema. Pero ¿qué pasa? Que parece ser que en la realidad no se constata al 100% una práctica que vaya directamente a conseguirla. La inclusión a coste cero no existe. Por supuesto, la inclusión precisa de recursos, muchos recursos, tanto económicos, materiales como humanos. Y sobre todo, sobre todo, que todas las personas responsables, como en este caso, pues vosotras y vosotros, entrenadores, entrenadoras, profesores, profesoras, todas las personas tenemos que concienciarnos y trabajar mucho, poner empeño en esta labor. Porque requiere de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y sí que es verdad que luego los frutos que se recogen son muy beneficiosos para todas y todos. Pero hay que tener claro que implica mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y sobre todo en el ámbito del deporte, muchísimos trabajos que he referenciado en esta presentación que voy a referenciaros y que se pueden encontrar en internet, hablan de una relación recíproca entre el deporte y la inclusión. El deporte es una herramienta perfecta para trabajar la inclusión y la inclusión es un valor fundamental que se trabaja mediante el deporte. Centrando un poco más en el concepto, en la definición, aquí puedes ver cómo es la evolución hasta llegar a la inclusión, que es lo que todos y todos deseamos en un principio. En un primer momento se habla de la exclusión. La exclusión, como podéis ver ahí, podríamos decir que los puntos azules representan un grupo de personas que comparten unas características, pueden ser físicas, psicológicas, de lo que sean, de la naturaleza que sean, y esas personas, por tener esas características, tienen la suerte, entre comillas, de poder llevar a cabo una actividad concreta. Todas las personas que se quedan afuera no pueden realizarla. En el segundo caso tendríamos la segregación, que esto se relaciona con el deporte adaptado. Todos sabemos que el deporte adaptado son estas actividades que practican exclusivamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad, adaptando dicha actividad, dicho deporte en este caso, a las necesidades que se presentan. Aquí tenemos distintos colectivos que combatirán ciertas características, pero que no se relacionan entre sí. Cada colectivo lleva a cabo su tarea, digamos, su deporte o su actividad. En un tercer plano tenemos la integración. En la integración vemos que se solapan los grupos, pero los grupos no tienen ningún tipo de interacción entre ellos. A modo de ejemplo, no sé si conoceréis yo, barriendo para casa el centro escolar, el tema educativo, hay muchos centros escolares que tienen un aula, aquí en el País Vasco lo conocemos como aula estable, en Navarra hay ciertas aulas en las que atienden al alumnado con cierto grado de discapacidad. Esto sería una integración. El paso a la inclusión es el paso más complicado, porque la inclusión implica que todas y todos se van a relacionar entre ellos y entre ellas y van a realizar la misma actividad. Esto sería lo que en el contexto deportivo le podríamos llamar deporte inclusivo. Es aquella actividad, en este caso física y deportiva, en la que participan conjuntamente personas con discapacidad o sin discapacidad. Este con y sin ahora lo explicaremos un poco mejor, pero para que lo entendáis. La inclusión es una respuesta positiva a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. La diversidad, desde esta perspectiva, no se considera nunca un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento, para el aprendizaje, etc. ¿Qué supone una perspectiva inclusiva? ¿Aplicar una perspectiva inclusiva en el contexto deportivo? Pues supone un mundo más equitativo y más respetuoso ante las diferencias. Supone beneficiar a todas las personas, independientemente de sus características, sin etiquetar ni excluir, por estas características que citamos. Y por último supone proporcionar un acceso equitativo, hacer ajustes permanentes para permitir la participación de todas y todos, valorando, por supuesto, el aporte de cada persona, ya sea a la actividad, al deporte, a la tarea que estemos desarrollando en cada momento. Áreas de la inclusión. Muchas veces la inclusión la relacionamos directamente con la discapacidad. Es una de las áreas que se trabaja desde esta perspectiva. Discapacidad, diversidad funcional, el concepto, supongo que ya conoceréis este debate que hay de cómo ha ido la evolución del concepto. Yo en esta presentación voy a hablar de discapacidad, pero que tengamos en cuenta que según en qué contexto nos relacionemos si utilicemos el concepto va a ser más adecuado utilizar el concepto de diversidad funcional, etc. Después, otra área de inclusión es la social, la social intercultural. Digamos, puede haber grupos en los que haya una heterogeneidad en cuanto al lugar de origen, a las culturas, etc., o al índice socioeconómico y cultural de las familias, a los contextos en los que se han desarrollado. Y por último, el género. Le he puesto el asterisco porque supongo que en próximas formaciones que hagamos en meses posteriores trabajaremos el tema de la igualdad, que es uno de los fundamentales de esta área. La discapacidad. No sé si conocéis este cuento, pero es un poco el cuento de por cuatro esquinitas de nada. Es una forma súper gráfica y clara de entender dónde tenemos que poner el foco como personas referentes, entrenadores, entrenadores, etc. Os voy a contar el cuento en 30 segundos y vais a entender lo que quiero decir. Como veis, aquí vemos unos círculos y un cuadradito. En el texto pone, cuadradito juega con sus amigos, que son los círculos. Pero, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que todo el grupo quiere meterse a una casa, a una casa grande y para poder entrar a esa casa hace falta atravesar una puerta, una puerta que tiene forma circular. ¿Qué pasa? Que el cuadradito no puede atravesar esa puerta. ¿Qué podemos hacer? En el cuento hay muchas páginas en las que se piensan distintas formas. El cuadradito se recoge, se dobla, se estira, se encoge. El cuadradito hace muchas opciones como para que el cuadrado haga un cambio por poder entrar por esa puerta. ¿Qué pasa? Que eso es una forma de centrar, poner el foco de atención en la persona, en este caso en el cuadrado. ¿Qué podemos hacer? La forma óptima sería poner el foco de atención en el medio. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que habría que hacer es la entrada a esa casa, modificarla para que el cuadrado pudiera entrar sin ningún tipo de problema y como todos sus compañeros que curiosamente en este caso tenían forma redonda. ¿Qué significa? ¿Qué metáfora se ejemplifica aquí con este cuento? El de eliminar las barreras. Hay una corriente pedagógica muy potente hoy en día en el tema de la discapacidad que centra, que pone el objeto de estudio en las barreras del contexto, no en la persona. Las personas por las capacidades que tengamos o discapacidades vamos a ser capaces de hacer unas cosas u otras. Pero esta corriente lo que hace es centrarse en qué hay en el contexto, qué hay en el medio, qué hay en el medio que nos perjudica para poder hacer esas tareas. La definición del concepto de discapacidad que aparece en la RAE es la situación de las personas que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrentan con notables barreras de acceso a su participación social. Aquí habla de participación social, pero podríamos hacer referencia a cosas cotidianas del día a día que nos preocupen. Como por ejemplo, imaginaos que en esta sala yo intento tocar el techo, no puedo tocar el techo. Yo en este momento tengo una discapacidad, no soy capaz de llegar a tocar el techo. Sin embargo, llega una persona que me da dos metros, levante la mano y tope el techo. Esa persona es capaz de hacerlo. Yo en este momento estoy exteriorizando una discapacidad. No sé si me entendéis, pero lo que quiero decir con esto es que al final la discapacidad es una situación en la que no somos capaces de hacer algo. Todas las personas nos vemos en algún momento de la vida en esta situación. Todas las personas podríamos decir que tenemos en algún momento algún tipo de discapacidad. Aterrizando un poco en el contexto deportivo. La ONU propuso en el año 2008 ya que todas las personas con discapacidad tengan la oportunidad y se aliente y se promueve en estas personas la participación en actividades deportivas. Asegurar la capacidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para el grupo. Independientemente de las capacidades de estas personas, que todo el grupo tenga acceso a estas actividades. Y por último, como venía a decir aquí, asegurar el acceso de estas personas. De todas las personas a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas. Y la participación en actividades lúdicas, recreativas, desparcimiento y deportivas. Por hacer referencia a una encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia que hizo el INE. Destacar para que seáis conscientes de la importancia que tiene el tema del deporte para las personas con discapacidad. En esta encuesta se les preguntaba en un ítem a ver qué actividades les gustaría hacer en el tiempo libre. Pero que por su situación no pueden llevarla a cabo. Bueno, pues la primera opción de todas estas personas fue el ejercicio físico. Por delante de aspectos como viajar, realizar manualidades, artesanía o realizar compras. Este dato demuestra que la actividad física es un elemento motivador. Que no tenemos que dejar de tener en cuenta que es un elemento motivador y por lo tanto de inclusión para las personas con discapacidad. Otro ámbito de la inclusión es la inclusión social. Esta corriente hace referencia a que personas en riesgo de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena. Como he citado antes, todo lo relacionado con diferentes lugares de origen. Etnias, razas, culturas, índices socioeconómicos. Tema de modelos lingüísticos. Por todo esto, tenemos que procurar que todas estas personas no se sientan excluidas de la propuesta deportiva que vayamos a hacerles. A modo de conclusiones de la perspectiva de la definición teórica de este concepto, incidir en que la inclusión supone una inserción total e incondicional de todas las personas. Implica que se hagan ajustes, rupturas y transformaciones en los sistemas, convirtiéndolos en sistemas de calidad para todas y todos. Supone beneficios para cualquier persona. Defiende los derechos de todas las personas. Requiere de mayor atención a las necesidades de todas las personas. Valoriza la individualidad y hace frente a las limitaciones. Como una cita así para que tengamos en cuenta, que incluir no es dejar entrar, incluir es dar la bienvenida. Que es una leve diferencia, pero que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a los casos prácticos, vamos a empezar con ellos. El primero que habéis propuesto hace referencia a faltas domésticas y sutiles de inclusión por parte de las personas que componen los grupos. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, aquí he citado siete ideas que podemos trabajar, formas de trabajar la inclusión en el grupo. La primera de ellas consiste en conocer a las personas que formen el grupo y sus posibilidades y necesidades. Es muy importante que las personas que somos referentes tengamos en cuenta qué podemos exigir a cada persona, hasta qué punto van a llegar, van a ser capaces de realizarlo. Otra forma es transmitir que la diversidad entre las personas es un valor positivo. Los deportistas y las deportistas, si perciben que nosotros y nosotras como referentes, vivimos las necesidades de cada persona como una carga o un inconveniente, algo que dificulta un poco lo que yo les estoy proponiendo, será difícil hacerles ver lo contrario. Nosotros y nosotras al final somos ejemplos y eso es algo que no tenemos que olvidarlo. Es importante que se promueva la participación de las y los integrantes del grupo, de la totalidad, que todas las personas se sientan protagonistas de su proceso de acción deportiva. También se pueden llevar a cabo sesiones grupales con el objetivo de que interactúen de forma positiva entre ellos y ellas, trabajar en equipo, toma de decisión consensuada, etc. Se deben definir claramente las metas para las que se trabajan. Si tienen claras las metas para las que se trabajan, será mucho más probable que las alcance. Aquí voy a citar a Garner. Garner es un autor que se hizo muy popular con su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué idea quiere transmitir principalmente con esta teoría? Es que todas las personas tenemos algo que aportar. Algunas personas aprenden o llevan a cabo la práctica deportiva mejor, pues, de una forma oral, otros de una forma manipulativa, otros de una forma visual, etc. Todas estas cosas, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de presentar nosotros el contenido que vamos a utilizar en cada sesión. Otro de los casos que vamos a trabajar hace referencia a qué indicadores podemos tener como referente para saber si la práctica deportiva que estamos llevando a cabo es inclusiva. Porque nosotros y nosotras podemos pensar que en el día a día no excluimos a nadie y nuestra práctica diaria garantiza la inclusión. Pero sí que es verdad que los indicadores nos van a dar pie a pensar, a reflexionar y seguro que de alguna forma mejorar nuestra oferta, digamos, de inclusión. A nivel más institucional, hay un manual que tenéis colgado en la web del Instituto Navarro del Deporte, en el material de consulta, que es muy interesante, que da muchas ideas al respecto. Lo tenéis ahí. Pero yo os voy a presentar un plan de fomento de la actividad física y el deporte inclusivo que presentó la Comunidad de Madrid, que os dejo aquí el enlace. El objetivo de este plan fue facilitar e impulsar la práctica de actividad física y deportiva de las personas con discapacidad. En este plan se detallan, se presentan 19 indicadores de la práctica deportiva inclusiva. Estos indicadores permiten analizar el grado de desarrollo y consecución de distintos objetivos que se planteen. Proporcionan periódicamente una visión más precisa de la realidad, constituyendo el criterio clave para valorar las estrategias, procesos y logros de la acción institucional. En esta primera parte voy a centrarme en la acción institucional, como desde, en este caso, el Instituto Navarro del Deporte, se puede valorar o considerar la oferta, digamos, desde la perspectiva inclusiva que hacemos. De entre los 19 indicadores se seleccionan alguno, como por ejemplo el número de programas específicos que se llevan a cabo en este ámbito de actuación, el número de participantes en estos programas, qué número de escuelas deportivas inclusivas tenemos en la comunidad, qué número de licencias de deportistas con discapacidad hay en las federaciones, cuántas reclamaciones de ciudadanas se han recibido en relación a la accesibilidad a instalaciones o actividades deportivas. O cuál es el porcentaje del incremento de las partes presupuestarias destinadas a este tipo de iniciativas. Hasta ahora hemos definido los indicadores orientados hacia las entidades. Ahora vamos a ver, vamos a centrarnos más en la práctica. Y es que en nuestra práctica deportiva, como referentes, lo que debemos ofrecer es la inclusión, que es un derecho total de todas las personas. No debemos orientarnos hacia la exclusión porque eso implica una discriminación. Los indicadores principales de la inclusión son el acceso, que todas las personas tengan acceso a lo que nosotros ofrecemos y nosotros ofrecemos y a la participación. Estos son elementos facilitadores, pero ¿qué pasa? Que suelen presentarse elementos que actúan como barreras. ¿Qué indicadores son barreras? ¿Eras hacen referencia a barreras? La segregación o la imaginación. ¿Qué pasa si detectamos alguno de estos indicadores en nuestra práctica diaria? ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a presentar tres estrategias que podemos llevar a cabo. La primera de ellas hace referencia a las técnicas cooperativas, al aprendizaje cooperativo. Esta es una técnica que ya presentamos en la sesión anterior, pero que voy a volver a incidir en ella por si queda alguna duda. Y es que es para trabajar los valores. Yo, por ejemplo, en mi trabajo de tesis, quedó claro que una de las conclusiones principales fue que el aprendizaje cooperativo, las técnicas cooperativas, el trabajo en grupo, la interacción entre ellos y ellas, es la vía principal para trabajar los valores con chavales y chavalas. Entonces, en este caso, la estrategia que os vengo a proponer es emplear técnicas cooperativas utilizando para ello dilemas morales. Vamos a imaginar que tenemos un grupo de 20 personas. Esas 20 personas las vamos a dividir en cuatro pequeños grupos. A cada grupo le vamos a presentar un dilema moral. Un dilema moral es una situación que les va a dar que pensar relacionada con el tema que queremos trabajar en este caso, que es la inclusión. Por ejemplo, al grupo 1, les presentamos el dilema que dice que tenemos una nueva incorporación en el club, una niña africana. Sus compañeras no lo reciben del todo bien. ¿Cuál es el motivo de ello? Por su lugar de origen. Este grupo, una vez presentado el dilema, tendrá que trabajar y ver qué opciones, cómo se puede solucionar esta situación. Lo mismo hará en el grupo 2, en el grupo 3. El grupo 4, con dilemas distintos. Por ejemplo, el grupo 2, Miquel, un miembro del club de baloncesto, tiene una discapacidad motriz que le dificulta realizar determinadas acciones. Sus compañeros no tienen nada de paciencia con él. O el grupo 3, un club de fútbol compuesto en su totalidad por chicos no acepta la nueva incorporación de una niña. El grupo 4, trabajar al dilema, que dice que al equipo de rugby acaba de llegar un jugador croata, todavía no ha aprendido castellano ni euskera. El resto del grupo, por este simple hecho, le rechazan. Una vez que se les deja 10, 15, 20 minutos para trabajar cada dilema, y proponer posibles soluciones, se va a pasar a la fase de acción. Y es que un representante del primer grupo va a pasar con su dilema moral al grupo 2 y así sucesivamente, del grupo 2 al grupo 3, del grupo 3 al grupo 4. Lo que va a hacer es presentar el dilema a los demás grupos y plantear lo que ese grupo 1 ha pensado que se va a poder hacer frente a ese dilema. El objetivo de esta interacción es que esa persona que va a presentar el dilema a los demás grupos vaya nutriendo y vaya incorporando sugerencias de los demás integrantes de los demás grupos. Así se va a hacer la vuelta entera y todas las personas habrán trabajado los 4 dilemas de una forma cooperativa. ¿Cuál es el principal beneficio de esto? Es que ellos y ellas, con una dinámica que puede parecerles atractiva y divertida, van a trabajar aspectos, en este caso, directamente relacionados con la inclusión. Otras técnicas que se pueden emplear. Las técnicas colaborativas. Las técnicas colaborativas van orientadas hacia los y las profesionales. Y es que nunca tenemos que olvidarnos que el trabajo de apoyo y colaboración entre profesionales es fundamental. Siempre que se dude, que se tenga algún problema, alguna pregunta, alguna cuestión, hay que compartirlo y preguntar y ser humilde y nunca pensar que lo primero que se nos pasa por la cabeza es la mejor opción. Siempre está bien compartir y yo creo que es una forma de enriquecer la respuesta que se dé en estos contratos deportivos. Por último, técnicas transformativas. ¿A qué hacen referencia? Son talleres de aprendizaje experiencial o vivencial. Por ejemplo, se pueden organizar charlas de referentes, personas que pueden estar en una situación de discapacidad, vamos a imaginar, y que vienen a contar su experiencia. También se pueden proponer dinámicas vivenciales para que ellos y ellas vivan en primera persona, que es, por ejemplo, tener dificultad para desplazarse de un punto a otro y que necesiten una serie de ruedas. Pues hay entidades que organizan dinámicas relacionadas con todo esto, que se puede organizar para un día de un entrenamiento, que vaya una persona de esta entidad y lleve sillas de ruedas y que todas las personas se pongan en la piel de estas personas para que vivan y sientan qué es lo que, los problemas a los que se enfrentan todas estas personas. Por último, otra técnica transformativa es la del visionado de documentales. He referenciado aquí a tres unos capaces, que son como pequeñas píldoras, pequeños fragmentos, digamos, son historias de vida de deportistas con discapacidad, valores del deporte e inclusión, que es un vídeo hecho por el Instituto Nacional del Deporte. Y, por último, el Deporte Inclusivo, no hay que comentar un tema interesante que trata toda esta temática. Bueno, siguiendo con los casos prácticos, nos habéis planteado un caso que es cuando un alumno se niega a colombrar y trabajar con otro u otra compañía, por la razón que sea. Lo obligas, te enfadas, mientras el compañero excluido se siente ofendido y mal. Posición del entrenador o la entrenadora. Bueno, para darle respuesta a este caso, entendemos que conocemos a los alumnos implicados, a los deportistas implicados, y que no existe un problema de base, es decir, que no hay un autismo, no hay un problema entre los dos alumnos. Entonces, porque ahí el abordaje del caso sería diferente. Pero sí que tendremos, partiendo de esa base, tendremos que averiguar, tratar de averiguar cuál es el motivo. Incluso buscando temas más profundos, ¿no? Si solo es con ese alumno o con ese compañero, puede ser algo más salvable, porque nos ha dado una relación, digamos, entre dos compañeros. O, si ya son otro tipo de problemas, pues más de autoestima, anímico o de otra idea. Tendremos, una de las opciones que podemos hacer es generar una estrategia para que no ocurra, probablemente premiando más el esfuerzo que la consecución de un objetivo. Muchas veces el problema es que se piensan que el objetivo de ese trabajo es X, con esa pareja no vamos a llegar a conseguir ese objetivo. Y quizás tendremos que, es claro que lo que vamos a premiar no es el objetivo, sino el esfuerzo para llegar a ese objetivo. Y también podríamos modificar nuestra forma de trabajo para que, por otra que pueda apoderar con esa relación, ¿no? De esta forma ofrecemos a esa pareja una opción, que tomen ellos una decisión. Yo creo que es importante, en este caso, que tomen ellos una decisión. Esto serían estrategias. Entonces, la siguiente, mi opinión personal, es que yo creo que no tenemos que enfadarnos con este tipo de actitudes. Yo lo que suelo hacer es explico la situación y la imposibilidad de cambiar de pareja, porque ya están establecidas las parejas y en otro momento te tocará otra pareja, ¿no? Y motivo al excluido a trabajar en la tarea. Y le explico la problemática surgida y la no excepcionalidad. Es decir, la vida te va a ocurrir que te vas a encontrar, que tienes que trabajar con gente que no quieres, que vas a estar en un equipo con gente que vas a estar autónomo, etc. Y le animo a hacer bien el trabajo, que es lo que se va a valorar, pero sin hacer el trabajo del otro. Es decir, el que quiere trabajar en pareja tiene que seguir tratando de trabajar, pero creo que una de las formas de poner de manifiesto esto es que no haga el trabajo del otro. Ha llevado al ámbito del deporte, al ámbito del equipo, lo que comentábamos antes, por ejemplo, si tú le dices, oye, hay que recoger los balones y son dos y uno no quiere recoger el balón, pues que el otro tiene dos opciones, o recoger todos los balones o recoger la mitad. Yo creo que una buena opción es que recoja la mitad y al día siguiente se entrena con la mitad de balones. Te dice, oye, por esto entrenamos con la mitad de balones. Es una opción de que, porque claro, si al día siguiente volvemos a entrenar con los mismos balones, porque lo ha hecho todo, es una opción a mí, por ejemplo, a nivel de la universidad, cuando me pasa esto con profesores, le digo, oye, tú haz tu trabajo y el otro trabajo se queda sin poner y se calificará. Pues, no podemos acostumbrar a que el, entre comillas, el que tiene una buena predisposición, haga siempre el trabajo del otro. Pero, efectivamente, hay que explicarle al problemático la obligación de hacer ese trabajo y de poner al balón. Oye, tienes que recoger los balones porque mañana le toca otro. Si no recoger los balones, mañana entrenaremos con la mitad de balones. Y al día siguiente le vuelves a poner el encargo y llega un momento en que no entrenamos porque no hay balones, por ejemplo. Creo que eso es una opción. Y, en caso de que la problemática continúe, creo que es una buena estrategia hacerle exponer por escrito por qué se niega a hacer esa problemática. Porque, pasados unos días o un tiempo, podremos entregar o tendremos algo de decir, mira, es que este era el motivo por el que decías. No, luego uno no se acuerda, yo no dije eso. Creo que el ponerlo por escrito puede ser interesante. Y trato de ponerle en la misma situación. Y, evidentemente, yo creo que hay que actuar en base a lo expuesto. No tendría mucho sentido que, ante una situación como esta, pues, como tenemos este problema, ya no vamos a volver a trabajar en parejas. Pues, creo que no tendría mucho sentido. Y, ya para terminar, tenemos ahí un caso que, además, es un problema real, en el que queremos hacer una especie de mesa redonda virtual, ¿no? El que eres responsable de un club deportivo ubicado en una municipalidad y por normativa que además compartes, todos los empadronados tienen derecho a inscribirse y participar en el deporte colectivo que coordinas, ¿no? Pues, recibes X solicitudes y tras realizar los grupos que realizas en función del nivel, pues, que solicitan una reunión de padres, porque algunos, pues, no están de acuerdo, se sienten excluidos, pues, sus hijos están en el equipo malo, digamos, todos los años, ¿no? Entonces, bueno, lo que diría aquí es que hagáis un poco vuestra opinión o qué es lo que haríais, qué os parece, a ver si alguien se anima a activar el micrófono. Yo si no se anima a nadie, me envío, ¿eh? Venga, pues, dale. Se me oye, si no, entiendo que esto es una situación que ocurre bastante a menudo, ¿no? En todo esto, el tema de los deportes, las federaciones y así. Y yo creo que, personalmente, esto es mi opinión personal, es una cosa de la prioridad, ¿no? ¿Cuál es la prioridad del club o del equipo en este momento? La prioridad es, ¿qué queremos? O sea, porque de esta forma como están planteando aquí la situación es que hemos hecho un grupo de los mejores, entre comillas, un grupo de los más justos, ¿no? Justas. ¿Con el objetivo de qué? El objetivo ese es, claramente, de que el equipo en el que han metido a los mejores o a los mejores, en este caso, gane, ¿no? Entiendo. Pues yo creo que es un poco un tema de prioridades, que es lo que prioriza, por supuesto, claro, a nivel personal, a mí me parece, claro, desde el punto de vista educativo o pedagógico, digamos que es algo, yo no lo haría así, pero entiendo que es una dinámica como muy extendida, ¿no? En el tema de, sobre todo, pues el deporte escolar o... O sea, yo personalmente lo he vivido y yo era miembro del grupo del equipo de fútbol de los malos y era, claramente, lo vivíamos así. Y, no sé, esa es mi opinión. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo creo que una de las cosas que tendríamos que plantearnos es que realmente esto es un problema de exclusión. Yo tengo dudas de que sea un problema de exclusión y lo bueno es que con Ander, pues, haces... Y yo creo que probablemente si el proceso de selección o, digamos, más que selección, de diferenciar los dos grupos está hecho con unos criterios y objetivos, probablemente lo que estás favoreciendo es el aprendizaje máximo de cada deportista, ¿no? Es muy difícil que un deportista muy bueno en cualquier disciplina mejore con uno que no tiene su mismo nivel, ¿no? Entonces, mientras... Y al contrario. Entonces, y por eso lanzamos este caso, ¿no? Porque realmente esto es un problema de exclusión. Esto es lo primero que hacen, por ejemplo, en una clase de inglés, ¿no? En una educación de inglés lo primero que te hacen es una prueba de nivel y para que tú puedas adaptarte e ir progresando en función de tu nivel. Y lo que realmente ocurre en este tipo de circunstancias, o por lo menos mi experiencia en este tipo de club, es que un año estás en el bueno, por así decir, pero al año siguiente hay algunos del bueno que bajan al malo, del malo que suben al bueno. Lo que sí que creo que es importante es dotar a todos por igual, a todos los equipos por igual. Y ahí sí que veo que puede haber un problema con los entrenadores. Los entrenadores, normalmente un entrenador tiene que recoger un equipo con un tipo de deportistas, etcétera, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden, o sea, se llevarán a adoptar, sobre todo en edades más inferiores? Pues una estrategia mixta. O sea, los equipos, un día a la semana, entrenamientos combinados, de tal forma que tratas de hacer eso. Pero, no sé si alguien quiere decir algo más, pero la realidad es totuma, porque estos chavales acaban el entrenamiento y se iban todos juntos. O sea, quizás muchas veces es más un problema ni de entrenadores, ni de padres, ni de dirección deportiva. O sea, la realidad es que estos chavales luego venían a verse a los partidos, los de un equipo iban a verlos del otro y viceversa, cantaban, se animaban, iban juntos. Entonces, la problemática que a veces se suscita, y a veces se suscita en edades que son un poco curiosos que surjan estas entidades, a veces no es tanto como parece, y sobre todo yo creo, no es una exclusión. Yo por lo menos así lo veo. No sé si alguien quiere decir algo. A mí me parece un reto. Un reto, sí. Un reto continuo y anual, porque todos los años pasa lo mismo, por mucho que se explique. Y yo creo que aquí también había que trabajar mucho, primero la prioridad, cuál es la prioridad, y después con las familias. O sea, que las familias tengan clara también esa prioridad y que las familias decidan si en base a esa prioridad quieren que, no sé, un poco, no sé, que todo el mundo sepa bien dónde está. O sea, si las familias identifican algo y se quejan, pues que claro, explicar o detallar un poco, que haya comunicación, digamos, entre todos los agentes implicados. Y porque al final, no sé, es complicado, es complicado, a mí me parece complicado. Y yo creo que lo fundamental, lo básico es la prioridad, qué prioridad se prioriza, una cosa u otra u otra, o todo, porque si es todo, es difícil, es difícil. Sí, en relación a este tema de hermano, he dejado un título de un libro, Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, de Albert Espinosa, que tiene toda la razón. Muchas veces, conforme vamos creciendo, pensamos que porque, primero, la competición es muy importante agrupar al mejor grupo para que ganen. Sin embargo, nos estamos confundiendo porque no les estamos enseñando a hacerlo mejor, ni a superarse, ni muchos aspectos personales. Con lo cual, no les estamos ayudando a crecer en su personalidad completa, integral. Entonces, este libro lo recomiendo para todo el mundo, que es muy bueno, la verdad, y otros tantos de este tipo. Gracias, Ed. Buenas, perdonad que me tengo que salir un momento, no sé si puedo intervenir ahora. Sí, sí, claro, se agradece incluso. ¿Qué tal? Soy Oscar, bueno, yo os voy a dar mi opinión personal. Yo creo que, como bien apuntabas Manu, creo que es de cara al aprendizaje y, bueno, si lo vemos desde el punto de vista más competitivo, creo que es muy necesario que toda la gente compita en su nivel o un bailing más para poder mejorar en lo que, en este caso, al deporte se refiere. Yo creo que ahí los padres tienen mucha parte de culpa porque a veces se pueden sentir ellos incluso, yo creo que los niños no tienen tanto problema en perder de 30, de 40 puntos, algo más de baloncesto, ¿no? Que a veces son los padres quienes, no sé si se menosprecian a sí mismos o se ven en minoría, ¿no? Respecto a que puede ser el equipo, bueno, A, digamos, de la categoría o del club, ¿no? Yo sí que creo que igual en los clubes hacemos mal, que igual les damos unos beneficios o, aunque puede parecer una tontería, pero unos beneficios a los equipos superiores que quizás los inferiores no lo tienen. Es decir, que pueden tener unas pistas mejores, oye, yo entreno en el podio deportivo dentro y el equipo malo entreno afuera. Yo, derivado de eso, los que entrenan dentro tienen unos balones, pues mejor cuidados que los que entrenan afuera, que puedan tener, pues yo que sé, acceso a una ropa especial, quiero pensar, chandall, equipación de entrenamiento, porque es el equipo superior y a los inferiores no les damos. Y ahí sí que veo que puede haber un problema en cuanto a cómo los clubes están, pues eso, tratando a esas diferencias de los equipos, ¿no? Yo sí que, a mí la idea, la verdad que la idea de compaginar días y combinar me parece bien, también mi opinión es que, bueno, durante el año entiendo que, joder, lo suyo es que cada uno compita un poco a su nivel, que al final es la manera que quizás todos nos, bueno, disfrutamos y nos realizamos, ¿no? En cuanto al deporte. Sin más, como comentario. Sí, pues yo, vamos, es un poco lo que decíamos, que hay que dotar a todos los equipos, por lo cual, independiente, es algo que es fundamental, ¿no? Pero yo creo que es un poco resumen de lo que hemos acordado entre todos, que es difícil, que es difícil y que hay que tomar decisiones, y los que están al cargo de este tipo de entidades, pues tienen que tomar decisiones, pero que siempre que sean, yo creo que, decisiones consensuadas, pensadas, abandonadas, comunicadas, como decía Ander y explicadas, pues yo creo que es difícil hacerlo mal, si esto ocurre, si se piensa, se medita, se trabaja, y luego que siempre estamos a tiempo del año que viene, pues cambiamos y vemos que no se me ocurre. Y con esto yo creo que concluimos este caso. Gracias a todos y espero veros en el siguiente. Esperamos veros en el siguiente. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.